En 60 segundos te contamos de las actividades más recientes que realizamos en la localidad. Esto es Chapeandía. Oficialmente iniciamos el proceso de empalme de la alcaldesa designada Alexandra Mejía. En las distintas reuniones, la alcaldesa designada conoció las diferentes áreas que conforman la alcaldía, su misionalidad y las diferentes acciones que realizan. No paramos de trabajar por una localidad más limpia y saludable. En la calle 72 realizamos operativos de control de residuos en los que visitamos 11 establecimientos comerciales y aplicamos 6 medidas correctivas. Ya vieron las votaciones de Bogotá Distribúyelo Local. Hasta el 20 de julio, las y los bogotanos podrán participar en las decisiones de inversión del presupuesto de sus localidades, votando en las diferentes alcaldías locales o a través de bogotá.gov.co.com. Y los mercados campesinos llegaron al Parque Portugal, en una jornada en la que productores y productoras rurales exhibieron desde frutas frescas y verduras hasta productos artesanales y alimentos procesados de sus comunidades. Así terminamos esta edición de Chape al Día. Nos vemos la próxima semana.